Mienteme, aplástame, ignórame, engáñame Hiéreme, quiébrame el alma, destrozame Te va a doler, vas a sufrir, lo que te pido sé que no es tan fácil Y en mí será morir Sal de mi cabeza, falla y tropieza Rompeme el corazón, ya no esperes más Porque te amo y yo te necesito odiar Dame un motivo, no seas tan perfecta Dime que hay alguien más, aunque no sea verdad Porque te amo y yo te necesito odiar Noches sin dormir, presos de la cama El pulso a más de mil, entregando el alma En una canción, me lance al abismo Te sentí en mi corazón y ya no soy el mismo Tanta conexión, porque tantas señales La estrella fugaz, las charlas y los viajes Suena estúpido, contradictorio Pedirte que me falles Sal de mi cabeza, falla y tropieza Rompeme el corazón, rompeme el corazón Ya no esperes más Porque te amo y yo te necesito odiar Dame un motivo, no seas tan perfecta Dime que hay alguien más, aunque no sea verdad Porque te amo y yo te necesito odiar Y al final, aunque te odie nunca te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!